Muy buenas a todos, bienvenidos al Imperio Seleucida. Estoy viendo aquí este logro que ganamos tras una batalla que pone tras los pasos de los grandes hombres. Completa el objetivo principal de un capítulo de la campaña y todos sus objetivos históricos asociados. Vamos a comprobar eso ahora mismo. Objetivos. Pla, 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 pla. Egipto. Y no sé qué dice de movidas históricas. Sí, egipto, tal, tal, tal. Bueno, el caso es que tenemos ese logro, no está mal. Nos han dado dinero porque hemos hecho, ¿sabe Dios lo que? No me acuerdo. Hemos conquistado algo, probablemente. Objetivo establecido. Ganamos algo y listo. Se va a seguir nada, bla, 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 bla. 60%, eso es lo que veo yo. Estoy por adoptar alguno de estos. Matrimonio, venga, matrimonio viene mejor. Ahora que tengo dinero. A ver, vosotros vamos a quitarlos en modo pegadme. Vamos a ponerle caballería. Y ahí queda un rato, porque los egipcios están potentes. Tema flota. ¿Podremos contra estos? Es que es flota, flota. No es flota de transporte. Vamos a ir a por los del norte, que eso sí que parece flota de transporte. No es flota de transporte. ¡Mierda! Vamos a ir aquí, cagándole. Eh, chst, tusa, retirada. Vamos a ver. Aquí no hay nada que reclutar. Podríamos ir a por estos egipcios. Si es que lo estaban pidiendo a gritos. ¡Historia ajustada! ¿Ajustada de qué? Vamos a luchar esto. Bueno, comenzamos el despliegue. Bueno, joder. Me gusta este despliegue. Vamos a coger estos piqueros. No sé si unirlos. Sí, vamos a unirlos. A ver si me los reparte bien. En plan... No. Me gusta toda la infantería a la derecha. Y ha pasado de todo lo demás. Malo. Vamos a estirar esto. Que es para lo que sirve, para entretener mientras se flanquea. ¡Gracias! 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 Grupo 5 aquí. Grupo 4 aquí. Mi flota. ¡Guau! Y esto llegan de atrás. Bueno, bueno, bueno. Yo no entiendo este juego a veces, eh. Es muy raro el despliegue. Es muy, muy raro. Comenzar. No se os vayáis. ¿Por qué? Nuestros refuerzos han llegado. Vendrán mis enemigos desde la espalda, como siempre. Esta vez no. Váyanse. Váyanse. Vamos a atacar a esa gentucilla. Espera, no. ¡Quietos! 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 Con la formación vamos a hacerlo aún más mejor. ¡Oh, tío! ¡Sí vienen por la puta espalda! ¡Quietos! ¡Nosos ordenes por honor! ¡Quietos! 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 ¡Generals! ¡Vayan la formación! ¡Atacen a sus presionistas! ¡Quietos! ¡Lo siento, elefantes! ¡Lo siento en el asma! Bueno, se la están liando bastante bien. Un ataque por la espalda. ¡Vaya! ¡Vaya! Vamos a cambiar la formación de una maldita vez. Porque esto se está volviendo muy loco. Por cierto, ahora nos vendrá la flota enemiga. ¿Valeis cosa mía o les estamos petando aquí? Guardia real helénica. ¡Sí! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Cargados a los putos, relevante! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Toma, ¿qué estáis sufriendo, cabrón? ¡Sufrí, sufrí! ¡Mierda, me están dando también! ¡Piqueros, aguantad! ¡Jode! ¡Qué lío! ¡Tío, qué puto lío! ¡El general enemigo ha muerto! ¡Yeah! Los elefantes Antes no me convencían del todo Pero ahora... ¡Hostia! ¡Ojito! ¡Hostia! ¿Y esta gente? ¿Y esta gente? ¡Oh, tío! Es un guardia real. ¡Venga! Me he pasado. Vale, lo comprendo. Pero no tenéis por qué liarla. Pues mal que le he dado a atacar. ¡Venga, todos, 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 todos ahí! ¡Venga! ¡Que se muera! ¡Eh! ¡Os estáis pasando! No saben lo que es el fuego, amigo. ¡El general enemigo ha muerto! Ahora ya está. Venga, formada ahí. Decían que estaba ajustada. ¿Oíste? ¡Qué chiste! Los elefantes están haciendo overbooking. Ahora sí. Bueno. Es la hora de las tortas. Las primeras tandas de proyectiles la gente no suele caer porque tienen vida ahora las unidades. Tienen que consumir la vida. Pero con la tercera tandas así ya empiezan a caer mucho. Si atacan. ¿No me haces tonterías? ¡No me digas! ¡Joder! ¡Pasadilla de la aplicación! ¡Pantería egipcia! A ver lo que aguanta. ¡Sí, aguanta! Ya está. ¡Pantería egipcia! ¡Pantería egipcia! ¡Pantería egipcia! Ya está, ¿no? Vamos a eliminarlos Del campo Que no quiero que me moleste Los elefantes serán eficientes Atacando esto A mí me da que no Pero, oye No vamos a discriminar Molaría eso de robar barcos No sé, yo lo veo bastante rentable Suficiente Victoria decisiva Yo lo veo bien Muy bien Decente, muy bien Bueno, han quedado bastante dañados Y eso Da seguridad en la región Esto es la habilidad de carga para los elefantes Le puede venir genial Aquí, no, nada Nada, nada, nada Déjalo que ir Vamos a mover a esta gente Vale, está en cero Es aceptable Si, 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 si Traspasos Bla, bla, bla No, me quedo con mis unidades Vamos a ver Mis tropas aquí recutándose Bien, bien Bien, ejército decentillo Para variar Tiro Un taller, por fin Antioquía Vamos a cambiar esto a Creo que es embarcadero militar Si no recuerdo mal Y a mejorar la ciudad Vamos allá Me he cao pobre Y toca Pasar turno Si, es lo que toca Necesito reclutar aquí estos Bien, bien Lo bueno es que Las facciones que tenemos Al sur de Egipto Están divididas Están en guerra Y eso, pues nada Pida gritos Que las conquistes Y una vez tengamos esa provincia Pues Supongo que tendremos Libia En cuanto consigamos Esta provincia del sur En Etiopía O la que sea Tendremos el oeste Sin problemas Lo tendremos Defendido Si, un par de ejércitos Nunca viene mal Nos piden un acuerdo comercial Eso es porque ven mi ejército Y no Tuvisteis vuestra oportunidad Y dijisteis que no Ahora no os corrijáis Eh, nos están atacando Para Itonion Bueno Les atacó yo ahora con la flota Y resolvemos nuestros problemas Me fallo Vamos a dar un vistazo A nuestras A nuestras Satrapías Y en Turquía Vamos a ver Que tal están las guerras De los vicinios Y demás Hacen una agresión Vale No tengo Ninguna intención De agrediros Malo Muerte noble Estamos muy escasos De generales Como podéis comprobar Vamos a poner Catafrontos helénicos Y voy a empezar a usar A los generales Estilo Napoleón Hipocrates Taje Sublimación Destruida Irenaica Destruida Uh, uh Bueno, uh, uh No porque ya era De los egipcios Así que da igual Aquí estos Vamos a echar un vistazo Al norte Esta como antes Básicamente Y ahora nuestras Satrapías Que pintan muy mal Susia Es lo que tienen Los partabenses Solo tiene un ejército Antes tenían más Eso indica ya Lo que ha pasado Y media Quizá me haga caso Y conquiste Carax De una vez Está protegiendo Ahí Susia Y yo juraría Que tienen de objetivo Ahí está Carax Bien Bien, bien, bien A ver Que podemos construir Por aquí Nada No Nada necesario A ver Esto Esto hay que expandirlo ¿Con qué? ¿Un taller? Porque de comida Vamos sobradísimos Es que un taller Tampoco lo veo No No me convence Un hogar Este vamos a mejorarlo Para conseguir Más orden público Bueno Más orden público Por la investigación Pero No lo voy a mejorar Ahora Tú Tú sí que me das Investigación A rabiar Y este También está muy bien Centro de ciudad Pero no A ver si estamos bien Y ahora tú Estás Vale Tú Hora de avanzar Pero como no llegamos Te vas a quedar ahí O sea Tranquilamente Vamos a acabar Con esta flota Ya No la voy a luchar Porque Me da El ataque Ya lo sabéis Y nos cargamos A esta flota Ejilcia Que era la principal Que tenían por aquí Uff Mi flota estuvo A puntito Putos Por Dios Bien Ahora esta flota Se va a quedar Al mando de Paratonion Y este Ejército Se va a ir A tomar Posesión De Cirene Llegáis Bueno Por si viene un espía A jodernos Yo dudo que Egipto Tenga mucha tropa Así que vamos a Bueno Me voy a callar Para empezar Y Esto es una tentación Suficiente Como para que venga por mí Pero da igual Con este ejército puedo Aunque sea una Una emboscada Y Cirene Caerá en el próximo turno Al igual que Amonios Ese es el plan Y Espero que sea Lo que suceda Mierda Me equivoqué Quieto Ya lo reparo luego Se aguantará O eso espero Y aquí Pues No tengo Generales Voy a liarla Como esté así Vamos a conseguir Un ascenso A este tío Que no tiene ambición Que asco Me das Divorciarse No Necesito Necesito Esa esposa Fértil Este tema Va bien Ok Pues nada Pasamos turno A ver Habilidad Pues tengo una escasez De generales Que no me había pasado Hasta la fecha A ver A ver Egipto Que tramas Deja ya Tus espías Joder Hijos de puta Como se Peten a mi ejército Voy a flipar Ah No Me atacan con todo Ahora Realmente voy a flipar Vamos a pelear esto Bueno Vamos a comenzar a flipar En tres Dos Uno Tienen más Ah Si Si Tienen más Orders At speed Light cavalry Light cavalry Light cavalry Estos quiero dejarlos atrás No vaya a ser Light man Light cavalry Light cavalry Halt And awaiting orders No se No se Me están atacando desde el flanco No pasa nada Sin Es caballería De él Men Al parja Elefants Están ready Oh tío No los controlo Mierda Cómo se Tienen más Trifón Termas Vamos Tienen más Nos vemos En En Los controlo Todas 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 Putos gálatas Bueno, sus pachines acorazados Pero como si fueran gálatas Aguantan los cabrones Vale, ya me respondéis Cojonudo Vamos a lanzar Pica Adelante A mí con que mi general no haya muerto Soy feliz Vamos, elefantes Ha tenido que doler bastante Vamos a seguir ya Uno menos Venga, siguiente Que lo estáis deseando Pues no Se acojonaron Hostia, no, no se acojonaron Mierda Que tienen aquí a todas sus unidades Oh, oh, oh Eh, mierda Pueden conquistar a Alejandra Bueno, Alejandría Tampoco sé yo Si podrán Paraitonion Aún tengo gente Si tuviera tropas Y pudiera reclutar a un general No habría problema Pero es que joder Alianza defensiva Con Vicinia Perfecto 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 Vamos, turno termina Tengo que destruir a Egipto En este turno, por favor Alianza defensiva Rodas no me va a defender a mi Vamos a ver Es que una alianza defensiva que pague Vicinia Si, claro que si, Vicinia mola Joder, me estoy quedando sin generales Maldita sea Vamos a mantener esto Hola, mantener esto Y bueno, la verdad es que voy a dejarlo aquí Y como estoy en legendario no voy a poder guardar Así que voy a dejar de preparar las cosas Y nada Voy a acabar aquí este capítulo Espero que os haya gustado Y bueno, en el siguiente Espero que más y mejor Este ejército no creo que pueda con Alejandría Y este no creo que pueda con Paratonion O como sea Así que Bien, bien Nosotros vamos a conquistar estas dos ciudades En el próximo episodio acabamos con Egipto Buena noticia Y también con esto Porque este ejército está para ello Y espero que pueda contra estos soldados Bueno, gente Aquí con esta vista de Antioquía Bueno, mejor Con esta vista del mapa Del poder Seleucida Os dejo Y lo dicho Hasta el próximo episodio Un saludo